amenazan a rocío flores en twitter por el congreso en barcelona a recibirla como se merece recuerden lo que le hizo a su madre los días 12 y 13 de noviembre rocío flores estará en el palacio de congresos en barcelona en el congreso internacional golden nine congres de josé alcaide flores asistirá como madrina invitada de honor del evento y hace unos días publicó una historia en instagram en la que se mostraba muy emocionada por asistir pues no a todos les alegra la visita de rocío varios usuarios de twitter han denunciado que una usuaria seguidora de rocío carrasco y la marea fucsia está incitando a los habitantes de barcelona a que vayan a acosar o algo peor a rocío flores y dice así atención residentes en barcelona la maripaliza va a estar el 12 y 13 en el palacio de congresos dice que va a entregar unos premios espero que la reciban como se merece recuerden lo que le hizo a su madre dice la publicación de la usuaria que paso a mostrar inmediatamente pero muchos twitteros han denunciado la publicación a la policía incluso a twitter pero aún el tuit sigue público